La Reserva Federal de Estados Unidos cumplió hoy las expectativas y subió finalmente las tasas de interés. Por un año, las tasas permanecieron entre 0,25% y 0,5%. Hoy, decidió elevar el rango entre 0,50% y 0,75%. Esta medida aceleró la caída del precio del petróleo y del oro en los mercados internacionales y fortaleció el valor del dólar.